Estos son los titulares Hasta el día 11 de enero estará abierto el proceso de renovación y postulación a becas CUNAEP 2019 Barrios Comerciales Emper Fiordo participó de Encuentro Nacional Zona Sur Austral de Barrios Comerciales CCU y Ceremi del Medio Ambiente invitan a participar en Campaña Solidaria Teletón Con el auspicio de Automotriz Barona, el respaldo hace la diferencia Y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro Presentan en Canal 11, TV Aysén Hora 22, la noticia en imagen ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo jueves ya 29 de noviembre Comenzamos de inmediato a revisar informaciones aquí en el Canal 11, TV Aysén Hasta el día 11 de enero estará abierto el proceso de postulación y renovación a becas CUNAEP 2019 Es sumamente importante para nuestros jóvenes en la región de Aysén Primero que nada, que tengan información Y segundo, la noticia muy importante es que felizmente en la región tenemos cobertura Hay más de 7.000 alumnos beneficiados Me informaba la directora de JunaEP Que no hemos tenido grandes problemas Y esperamos no tenerlos Y vamos a estar atentos en todo caso para solucionarlos Creo que hoy día Ustedes han sido testigos como los profesionales Y la directora de JunaEP ha hecho una exposición muy completa, muy didáctica Que se va a complementar con más información a través de las gobernaciones A través de algunas alianzas que vamos a hacer entre JunaEP y Biblio Redes Y INHUB para que podamos tener la mayor accesibilidad a nuestros jóvenes Y también información Los plazos son fundamentales Desde el 26 de noviembre, es decir, desde este lunes hasta el 11 de enero Impostergablemente Está abierta y disponible una plataforma web a nivel nacional Como bien explicaba nuestro colega Plataforma única desde Arica, Punta Arenas Para efectivamente hacer el proceso de renovación y postulación de becas Así que hoy desde el Liceo Juan Pablo II Para la región de Aysén completa Hacemos este lanzamiento Que es muy importante que nuestros jóvenes Niños y niñas y las familias Ayseninas Estén al tanto, puedan hacer su proceso Porque una vez que la plataforma está cerrada Como bien lo dijo nuestro Ceremi Ninguno de nosotros desde el plano regional Tenemos la posibilidad de hacer apertura de esa plataforma Y renovar nuevamente los plazos Así que es un plazo bastante considerable Muy potente Insistirle a las familias que se informen Además esto está orientado a las nuevas generaciones Por lo tanto tal vez inclusive a nosotros Nos puede parecer un poco extraña una plataforma Algún tema web Pero nuestros jóvenes lo pueden hacer desde su teléfono Sacan el Facebook por 5 minutos Se ingresan a nuestra página Y pueden perfectamente hacer este proceso Así que hoy nosotros como servicio y como ministerio En una gama también bastante amplia Incorporando servicios médicos Incorporando nuestros temas que tienen que ver con alimentación Con tecnología Pero también con becas Que es el tema principal de hoy Hacemos este lanzamiento para toda la región de Aysén Y vamos a estar no solo atendiendo nuestra oficina También haciendo un despliegue territorial A lo largo de la región Tanto al sur como al norte de nuestra región de Aysén Y también teniendo colaboraciones muy fuertes Como son las gobernaciones Los municipios Y por supuesto los servicios públicos Como los que mencionaba Nuestro Ceremi Que tienen que ver también una orientación más tecnológica Como los infocentros de INJUB Y los infocentros de Biblio Redes Así que estamos muy contentos Muy agradecidos por el apoyo Y esperamos que esta sea una excelente jornada Para tener un proceso exitoso 2019 El senador por la región de Aysén David Sandoval Se refirió a un proyecto de incentivo Al retiro de funcionarios municipales Me tocó ser alcalde durante 22 años En tres comunas distintas en mi región de Aysén Y conocer muy de cerca La enorme diversidad Las enormes diferencias de criterio Y particularmente La enorme diferencia injustificada Que tenían niveles de sistemas de remuneración Y cuando uno comparaba La escala única de remuneraciones Con la escala municipal de remuneraciones Esas diferencias odiosas No tenían ninguna justificación Cuando por la misma ley señalaba Que a similares funciones Similares remuneraciones Por eso cuando se crean estas normas De alguna manera De incentivo al retiro Y los funcionarios Y quiero reconocer acá El trabajo de los dirigentes Que por años han venido manifestando Estas inquietudes Ir ganando pequeños espacios En la dirección correcta y adecuada Y aquí evidentemente Tenemos que hacernos parte Pero no habrá nunca Una verdadera descentralización Y para que me escuche El subsecretario de desarrollo regional Y administrativo Nuestro amigo Y ex diputado Felipe Salaverde Si no somos capaces De dar este paso adicional De realizar la reforma Que requiere La norma de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades La descentralización Va a ser una mesa Donde le va a faltar Una pata fundamental Y ese es un desafío Que lamento profundamente Que no ya se haya querido enfrentar Hasta el día de hoy Y se ha centrado fundamentalmente En resolver la regionalización A través de actos De participación democrática Como es la elección De los consejeros Los gobernadores Cuando aquí estamos fallando En lo más importante Subsecretario La reforma Al sistema municipal Subsecretario Allí es donde nosotros Tenemos que hincarle el diente De una manera sustantiva De lo contrario No vamos a tener La efectiva descentralización Que queremos La puerta de entrada A todos los temas De las comunidades Son precisamente Los municipios Cómo no reconocer Verdad Cuando en situaciones De emergencia En situaciones De complejidades En nuestros sectores vecinales Los primeros que estaban allí Eran precisamente Los trabajadores municipales Y precisamente Aquellos dentro del sistema Además de toda la precariedad Los con menos niveles de renta Por las diversas dificultades Que a lo largo de los años Se han ido manifestando Y me alegro en todo caso De los avances Que han acontecido En los últimos años Creo que esto Va en la dirección correcta Los funcionarios municipales De nuestro país Merecen este reconocimiento pleno Merecen otras mejoras Y espero que así sea Y obviamente Que vamos a votar Absolutamente a favor De esta iniciativa Felicitar a los funcionarios Y particularmente A los dirigentes De mi región de Aysén Y a los dirigentes nacionales Que han llevado adelante Esta lucha Por tantos años CCU y Ceremia del Medio Ambiente Invitan a participar De la cruzada solidaria Teletón De una manera Muy especial A través De envases Plásticos En toda la región De Aysén Se va a realizar entonces Esta campaña Para Teletón Bueno Iniciamos nuevamente Nuestra Ya nuestra campaña Junto a CCU Y con el apoyo Del Ministerio Medio Ambiente Nosotros estamos lanzando Las 27 toneladas de amor Que consiste en Juntar a nivel nacional Ojalá más de 27 toneladas De plástico Para poder reciclar Así es que Invitamos a nuestra comunidad A poder participar Poder integrarse Este 30 de noviembre Y primero de diciembre Que nos acompañen Va a estar abierto Acá el instituto Va a ser nuestro punto De recolección Así es que Invitarlos a todos A participar Y a unirse A nuestra campaña Mire Los horarios Están Los centros de golpe Están todos abiertos Los pueden Encontrar Su punto más cercano En 27 toneladas De amor Punto CL Y o directamente En CCU Punto CL Ahí están todos Los puntos más cercanos Para que vayan A cooperar ¿En qué ciudades Están? En varias ciudades Están En Coca En Chile Chico En Melinca Bueno Acá en Coyhaique En Aicén En varias localidades En Cerro Castillo Bueno Algunas se me olvidan Pero En la página Están Mencionadas todas En 27 toneladas De amor Punto CL Y O en CCU Punto CL ¿Están todas Solamente plásticos De los productos De CCU? De todos los plásticos Botellas plásticas La idea es que Con la ayuda De todos ustedes Poder llegar a la meta De las 27 toneladas De botellas plásticas Para que CCU Bueno CCU Desde un principio Siempre ha estado Cooperando Con Teletón Desde 1978 Más o menos Y Bueno A través de las De las Campañas Cierto De nuestros productos Que en este caso En esta oportunidad Son Cristal Watts Cachantún Bilsipap Eh Además De De una campaña Somos alrededor De 7000 Un poco más De 7000 Trabajadores A lo largo Del país Con la campaña Uno más uno Y en esta oportunidad Si se logra La meta De De las 27 toneladas De botellas Plásticas Va A ser una Importante Cooperación Adicional Para la Seremía Es súper importante Apoyar esta iniciativa Precisamente Porque es para Sensibilizar a la gente De que También a través Del reciclaje A través del cuidado De nuestra mediamente Podemos también aportar Y al cuidado De los niños En la Teletón Así que obviamente Tratar de invitarlos A todos A que Recolecten sus botellas De plástico Desechable Que ojalá Las entreguen Limpias Al menos Con un pequeño Enjuague Para que obviamente Nos preocupemos De que no generemos Olores Además Así que Todos invitados Y ojalá Que completemos La meta Y obviamente Que ese Se va a poner Con un importante Un importante Aporte Aporte Esta campaña Está adherido Fecunda Patagonia Que se encarga De precisamente Toda la logística Y para hacer Entrega De todo Lo reciclado A triciclos Para que se lleven Toda la planta De reciclaje Ya que Obviamente Que fecunda Y con su Ecopunto Que está en Colón Con Colón Con Bilbao También Es parte De este mismo De esta misma Campaña La presidenta De barrios Comerciales Center Fiordo Aicé Participó Recientemente De un Encuentro Nacional De barrios Comerciales De la zona Sur Austral Mira La verdad De las cosas Que fuimos A Puerto Mont Habitualmente El encuentro Barrio Se hace Se hacía A nivel Nacional Todos los Barrios Desde Arica Punta Arena Y esta vez Se dividió Se dividieron Los barrios Y lo hicimos En Puerto Mont Toda la zona Sur Austral Donde estuvimos Con Valdivia Con Osono Con toda la Ciudad Es pequeña De ahí Es de los Alrededores Más Punta Arenas Por venir Puerto Natale Puerto William Así que Fue una reunión Muy enriquecida Tuvimos con el Director Nacional De Cercotec Tuvimos con Todos los Directores De cada Sector Donde estuvimos Una actividad Muy enriquecedora Vamos a Estamos Siempre Dentro De los Primeros Barrios A nivel Nacional Así que Muy activos Porque somos Uno de los Pocos Barrios Que ya Estamos Trabajando Con todo Lo que es 2018 Prácticamente Finalizando Pero Como se atrasó Un poco Todo lo que es En cuanto a Recursos Así que Tenemos hasta Marzo Para hacer Muchas actividades Empezaremos Empezaremos Durante En mes de Diciembre A darle Con todo Lo que es Actividades En forma Masiva Muchas Que ya Se han Venido Dando a Conocer De a Poco Pero Ahora Ya Nos aprobaron Todos los Recursos Así que Empezamos Desde el 16 Y Y ahí Se los Voy a Contando De a Poco Todo Lo que Vamos A Realizar En Barrios Comerciales Todo Está Muy Bien Todo Seguimos Dentro De 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 los Mejores Barrios Así que Ese es Un Orgullo Para Nosotros Como Entre Fiordos Estaba Muy Enterado El Director Nacional En Cual Yo No Había Tenido ocasión De Haber Conversado Con Él Anteriormente Porque Había Venido Hasta Coyhaique Nomás Por Agenda Pero Si Él Estaba Muy Enterado De Todas Nuestras Actividades La Comisión De Seguridad Y Emergencia Del Gobierno Regional Recientemente Estuvo En Villohiggins Pasamos A Revisar Entonces La Información Que Nos Entregan Desde Ese Sector La Comisión De Seguridad Pública Y Emergencia Del Consejo Regional De Aysén Se Trasladó Hasta Villohiggins Para Ver Las Obras Del Encausamiento Del Río El Mosco Junto Al Cermi Del MOP Y El Alcalde De La localidad Estuvimos Presentes En Uno De Cierto El Río Mosco Arrastra Muchos Sedimentos En Su Cauce Y Ocupa Gran Parte De La Caja En El Trayecto Desde La Pasarela Al Sector Del Puente Vecinal Por Lo Tanto Durante Este año Las Crecidas Que Vieron En Enero Febrero Y Marzo Respectivamente Fueron Depositando Todo Estos Sólidos Y Arrastrando Material Y Ocupando El Cauce Por Lo Tanto El Ministerio De Obras Públicas A Través De La Dirección De Obras Hidráulicas Realizó Este contrato Por 6 Meses Y Lo Terminamos Ahora Estamos En La Recepción Provisional Por Lo Tanto Ya De Tener Un Poco De Tranquilidad Para La población Con Esta Conservación Que Es Una Conservación De Causa Natural No Una Hora Definitiva Pero Que Nos sirva Para Palear Yo Quiero Destacar El Enorme Trabajo Que Ha Hecho La Dirección De Obras Hidráulicas Del Ministerio De Obras Públicas En Este Lugar Una Emergencia Que Fue Conocida A Nivel Regional Y Que Hemos Abordado De Manera Oportuna Rápida Con Inversión Muy Importante Nosotros Contamos Con Cerca De 400 Millones De Pesos Anuales Para Toda La Región En En Materias De Inversión De Este Tipo De Emergencia Parte Importante De Ese Presupuesto Lo Hemos Entregado Hoy Día A Los Trabajos Que Se Han Realizado En El Sector Del Mosco No Solamente Los Gaviones Tenemos un Bulldozer Permanente Trabajando Hoy Día Junto A Comisión De Emergencia Seguridad Pública El Consejo Regional Hemos Podido Ver La Dimensión Del Trabajo Que Se Genera Acá El Impacto Que Va Tener Y También Por Cierto Planificar Acciones A Futuro Porque Esto Va A Ser Probablemente Un Trabajo Permanente Que Vamos A Tener En Conjunto Con La Municipalidad También De Villohiggins En El Sector Del Mosco Brindando La Seguridad Necesaria Para Los Vecinos Y Para Los Propietarios Que Tienen Sus Campos En Este Entorno Nosotros Como Comisión Estamos En Nuestra Función Es Preocuparnos También De Las Emergencias Felicitar Al Director De La DOH Porque Nos Presentó En La Primera Oportunidad Que Estuvimos Aquí Como Consejo Una Proyección De El Trabajo De En Causamiento Del Río Mosco También La Cantidad De Caviones Que Se In Instalar En El Sector Norte Para Poder Sin Duda Lo Que El Mosco En La Oportunidad Arrasó En En Su Crecida Que Creo Que Fue Histórica Así Que Para Nosotros Es Tremendamente Importante Estar Aquí Conocer Los Trabajos Que Se Han Hecho Y Por Cierto También Transmitirle Desde Acá Cierto La Seguridad Y La Confianza A La Gente De Que Se Está Trabajando En Beneficio De Y De Su Seguridad Aquí Se Está Protegiendo A Cinco Pobladores Y También A Una Comunidad Pero Es Un Trabajo Realmente Gigantesco Y Creo Que Lo Que Está Haciendo El Hombre Contra La Fuerza De Naturaleza Es Lo Que Hoy Estamos Dándole Tranquilidad A Los Pobladores De Villa Ojigui La Verdad Que Ha sido Un Trabajo Bastante Serio Responsable Que En Definitiva Viene A Respuesta A La Preocupación Que Tenía La Comunidad De Ojigui Y Nosotros Como Consejeros Regionales Formando Parte De Este Cuerpo Colegiado Queremos Estar Presentes En Terrenos Ver Lo Que Está Ocurriendo Y De Esta Forma Transmitirle También A La Pobleación Su Tranquilidad Hoy Día Estamos Con Una Inversión Importante Que Ha Hace El Sector Pero también Hay que Reconocer Momentos Compartidos Que De Una O Otra Forma Dan Respuesta A Aspiraciones De La Comunidad Y Sobre Todo En Un Tema Tan Sensible Como Es La Seguridad Así Que Felices De Este Trabajo En Conjunto Que Estamos Haciendo Con El Sector Como Al Alcalde de la Comuna Dar las Gracias Al Ceremia Obras Públicas A Los En Terreno Aquí En La Comunidad Más Austral De La Región de Aysén Finalizado Nuestro Espacio Informativo Como Cada Día Jueves Dulce Patria Este Es El Adelanto Del Capítulo De Hoy Bueno Se está Viviendo Un Ambiente Realmente Maravilloso Aquí En Las Carreras A La Chilena En Villa Mangiguales La Gente Se ha Reunido En Un Día De Sol Con El Tradicional Juego De La Taba Y También Las Carreras Donde Las Apuestas Corren Y Fuerte Acá En Esta Zona De La Comuna de Aysén Parece Que Hubo Un Accidente Con El Caballo Que Ganó Saltó El Cerco Y Pasó Largo Queremos Ver En Que Condiciones Está El Jinete Que Es Lo Que Más Nos Preocupa Más Allá De La Carrera Vamos Con Ángel Mira Ahí Pido 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 Ahí 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 Está Jajaja Mira Enganchó Uno Al Tiro Jajaja Que Lindo Mira Que Lindo Trajimos La Suerte Parece Mira El Primer Lance Jajaja Felicitaciones Muchachos Lindo Comenzamos Lindo Así El Río Mañiguale Que Belleza De Trucha Calafate Calafate Ahí Ahí se Puede Ver Como La Fruta Parece Un Caramelo Esta Pero Impregnada En Este Sabor Como Queda Rico 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 Alfajor De Calafate La Patagonia Primera Vez Que Nos Servimos Algo Mira Aprieta Mira Claro Ahí Esta Aquí El Lucimar Para Que Vengan Y Prueben Si ¿Qué fue lo que le hizo usted a él? Le puse con agua caliente y sal y jabón así como siempre los arregló todo ¿Le puso como que le puso el hueso en su lugar? Si ¿Y después le pone alguna compresa? Cuando ya adentran le pongo venda Ya Y lo dejo y ahí empiezan ellos mismos a O sea todo está en el don Claro De estas manos Si ¿A cuánta gente ha sanado? Ni sé Pero más o menos De haber lo que menos más de 100 Más de 100 personas Si Aquí vienen en veces cuando juegan Fulbo Vienen 3, 4 personas Chicos De la escuela me mandan chicos De la posta me mandan chicos Y a continuación revisamos recorrido del camión recolector de residuos domiciliarios Para mañana viernes A continuación el recorrido del camión recolector de residuos domiciliarios Un servicio de Empresas Bahamonte A continuación el recorrido del camión recolector de residuos domiciliarios Bien nos despedimos Muchas gracias por la sintonía Que estén muy bien Nos encontramos mañana Día viernes Día que comienza también Esta cruzada solidaria Como es Teletón Nos encontramos con más informaciones a través del canal 11 TV Aysén Con el auspicio de Automotriz Barona El respaldo hace la diferencia Y Aguas Patagonia Confianza en lo nuestro Hemos presentado en canal 11 TV Aysén Hora 22 La noticia en imagen Con el auspicio deources domiciliaria Gracias.